Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la estación de Connie y vamos a presentar a la profesora Leila Salazar, que nos trae una técnica de acuarela. Hola, Leila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Connie, ¿qué tal? Bien, gracias. En esta oportunidad vamos a desarrollar la elaboración de unas tarjetas en acuarela, fáciles y muy prácticas. Para realizar este proyecto vamos a necesitar elegir nuestro diseño, cartulina de hilo para acuarela, papel para calcar, papel manteca, papel vegetal, pincel redondo sintético número 6, punzón, lápiz, acuarelas y papel toalla y, obviamente, agua. He elegido mi diseño, luego lo he reducido al tamaño que me quede óptimo para trabajar. Hemos transferido el diseño a nuestro papel manteca. Hemos colocado papel vegetal para ayudarnos a transferir. Cuando hemos terminado de transferir, retiramos y nos queda el diseño en la cartulina. Y ahora sí, procederemos a pintar. En la paleta hemos puesto el color amarillo, el verde, negro y azul, que son los colores con los que vamos a trabajar. Luego procederemos a humedecer el pincel para soltar un poco la pintura. En este caso vamos a soltar primero el amarillo, para que esté bien suelta a punto tinta. Descargamos. Limpiamos el pincel nuevamente. Descargamos el exceso de agua. Y tomamos un poco de pintura, pero la que sea disuelta, o sea, la que está a punto tinta. Ahora sí procederemos a pintar. Vamos a empezar por el techo de nuestro objetivo, que es el carrito. De manera circular vamos pintando la superficie, cargamos, continúo pintando de manera circular sobre la superficie del diseño. Luego vamos a dejar que oree un poco, para proceder a pintar las llantas. Aguamos el negro, igual como antes, le ponemos un poquito de agua, se suelta, a punto tinta. Luego descargamos el exceso. Y luego procedemos a pintar. Empezamos por la parte exterior de la llanta y de manera circular vamos pintando todo el neumático del carro. Voy a usar el azul para hacer una combinación de color sobre la llanta. Según a mi criterio, esta gotita de agua la vamos extendiendo de manera circular. Ponemos el azul para darle un cambio de color a la llanta. Vamos extendiendo de manera circular. Si aquí vemos que nos queda una gota de agua, cargamos, la retiramos con el mismo pincel. Con la ayuda del pincel la vamos retirando. Hemos agarrado el negro, el color negro y le estamos dando volumen. Tomamos un poco de agua. Mezclamos el amarillo con el verde para sacar un color verde limón. Procedemos a pintar de manera circular. Esta técnica es muy suelta, es muy bonita y sobre todo es bien rápida. Ya estamos terminando de darle el volumen al auto y ahora vamos a proceder a pintar los faros. Enjuagamos el pincel, descargamos el exceso de agua. Tomamos un poco de la pintura. Si ustedes se dan cuenta, pongo la punta del pincel y comienza a absorber la pintura. Entonces ahora vamos a darle volumen a los faros. A darle a un costado nada más para darle el volumen. Nos quedamos ahí. Esta técnica no se trata de darle color al objeto de manera brusca, sino ir buscando el color poco a poco. Primero son capas muy suaves. Luego una vez que seque el diseño, esperamos que repose un poco. Volvemos a tomar un poco de color más intenso y poco a poco vamos a ir dándole el volumen que necesita. Dejamos orear nuevamente para proceder a pintar, darle un poquito más de oscuridad a los faros. Ahora procedemos a darle un poco de color a las lunas del auto. Entonces igual procedemos a manchar, extendemos, tomamos detrás de la placa, volvemos a extender y se va perdiendo el color. Descargamos el exceso de agua, volvemos a cargar con un poquito del celeste y continuamos con el otro lado del guardafago. Vamos a tomar un poco de rojo para pintar las luces direccionales del auto. Ya, con la misma técnica de cargar y descargar el agua, que ese es el secreto de esta técnica, y así vamos dándole algunos detalles oscuros. Descargamos aquí al guardafango también. Ahora nos toca pintar la placa. Descargamos el exceso, jalamos nuestra gotita. Y seguimos. Ahora vamos a pintarle la parte de aquí. Descargamos. Y procedemos a pintar la parte donde dice la calamarca del carro. Ahora estamos dándole un poco más de volumen. Conforme va secando, le vamos dando volumen al carro. Vemos donde le falta volumen y le vamos aplicando. Tenemos que darle poco a poco, porque como ya les he repetido, tiene que orear un poco la cartulina. Ahora los volvague tienen aquí una especie de marca de línea. Bien, cargamos el verde, descargamos y marcamos en esta parte. Ahora vamos a pintar el piso. Con un poco de negro, de manera salteada. Ahora descargamos de agua y tomamos un poquito de azul para ir mezclando. Y así le vamos haciendo uniforme al piso. Bordeamos nuestro auto. Ahora vamos a proceder a unificar todo. A este costado de aquí le vamos a poner sombra de siena. Muy, pero muy aguada, muy a punto tinta. Nuestro agua es nuestro disolvente. Nuestra agua, el agua es el retardador. Entonces con eso comenzamos a extender. Y a difuminar. El agua nos permite difuminar, extender. Y siempre de manera circular. Es así como quedan las tarjetas. Algunas han sido cortadas con tijera, otros con diferentes apliques. Para diferente ocasión. Y ya que tenemos en la ocasión el Día del Padre. Y ven este lindo cuadro. Está realizado con acrílicos en imitación acuarela. Que próximamente Leila Salazar lo va a dictar aquí en la estación de Connie. ¡Suscríbete al canal!